Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón Y dame, 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 dame felicidad, que sólo tú me puedes dar Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo te di Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 dame felicidad, que sólo tú me puedes dar Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos Clemencia yo no te pido, quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor, y no me guardes más rencor Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad Y dame, 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 dame felicidad, que sólo tú me puedes dar ¡Suscríbete al canal!